¿Qué es? ¿Sabes qué? Voy a ir a comprar algo para su cumpleaños. Y espero que tú también le compres algo. Sería lo mínimo que puedes hacer. Bueno, vamos a ver qué encuentro en mi cajonera ahora. Este año... No hay nada. Hey, ¿qué es esto? Con esto le puedo comprar un regalo decente. Son los ahorros de dos años de mía. Bueno, se los pago luego. Amor, sí, ¿qué sucede? Chequé el acta de nacimiento y dio positivo. No puede ser. Sí, el acta de nacimiento dice que no se llama así. ¿Cómo se lo vamos a explicar? Yo tampoco tengo la mínima idea. Lo solucionaremos. Pero, ¿cómo? Debería haber alguna forma. Ya sé. ¿Qué? Lo mejor sería decírselo, pero no de frente. ¿Qué tal en el cumpleaños? ¿En una carta o algo así? Sí. Siempre solucionando los problemas. Exacto. Oye. ¿Qué? Tengo una idea. Ven conmigo. Familia, llegué. Familia. Una carta. Vamos a ver qué dice. Junior, fuimos con tu tía Kari. Aislin se sintió mal. Te dejé comida en el micro. Mmm, tamales. Me parece increíble que no se hayan acordado de mi cumpleaños. Vamos a ver qué comida nos dejaron. Aunque sea que sea un pastelito sorpresa. Macarrones con queso. ¿Es neta? ¡Ah! Me voy a comer a un restaurante. ¡Ay, a Papi Jr. le va a encantar! ¡Sí! ¿A quién no le gustaría este regalo tan hermoso? Un I-Dog nuevecito y azul. Digo, verde. Su color favorito. Le va a encantar. Estoy bien seguro. Le encantará. ¿A quién? ¡Ah, listo! ¡Ay, yo, a Papi Jr.! Voy, espérame, espérame. ¿Te bañaste? Sí, sí, sí. Me bañé y... Déjame, pongo algo para taparme. ¿Va? ¿Ok? Sí. Pasa. Hola, Junior. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Oye, ¿no sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué? Hoy es... jueves 20 de agosto. Eh, muy bien. Pero hay otra cosa. ¿Qué? ¿Un día especial? No, no me acuerdo. ¿Sí supiste que se sintió mal Ashlyn? Sí, ya ni me digas. Me habló Maddie bien preocupada. Ah, bueno, voy por un helado a Frozen Yogurt. ¿A Frozen Yogurt? ¿Me traes uno de Bambla? ¡No! Uy. Se la creyó todita. Sí, 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 sí. No lo puedo creer. No llores. ¿No estamos listos? Sí, sí, sí. Sí, lo estamos. Pero, ¿por qué precisamente hoy? Fue un error. Pero error por error, lo tendremos, ¿ok? Sí. Oye, ¿qué? ¿Qué dice el acta de nacimiento? Según dice Papi Junior, no se llama Papi Junior. ¿Eh? Pero. Su verdadero nombre es. ¿Y cómo no nos dimos cuenta? Fue un error. Nos la dieron equivocada. Pero si nosotros le pedimos ese nombre. Sí, pero. Papi Junior, no se llama Papi Junior. Le voy a decir a Ali. No manches, en serio. Entonces no se llama Papi Junior, no. Pero, ¿cuál es su nombre? Su nombre es. ¿Neta? Sí. ¿Y qué más estaban hablando Papi y mamá? Primero, déjame tomar una selfie. No puede ser. Sí. Oigan, tengo una duda. ¿Qué? ¿Y Bruno? No ha aparecido. Bueno. Pero, ¿cuál es su nombre entonces? Bueno, pues su verdadero nombre, pues, es. Hola chicas, ya vine. No, Papi Junior. ¿Qué haces? Aquí. ¿No fuiste a la ladería? Mía, te desmayaste. No puede ser. Llevémosla al hospital. Llevémosla tanto al hospital. Rápido, rápido, rápido. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. 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 Gracias.